La clase, listo. Y vamos a compartir pantalla. Estamos ahí. Ya los tengo a ustedes por acá. Voy a ubicarlos por acá. Para no perdérmelos a ustedes tampoco. Ya. Listo. Vamos a continuar. Entonces, por favor, que alguien, cualquier persona me diga cuáles son los números primos. ¿O qué son los números primos? No todos al mismo tiempo. Son familia, deberían conocerlos. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Entonces, parto diciendo, ¿el 1 es un número primo, sí o no? No. Bueno, voy a arrancar aquí con un. Primero, el primero llamado a la, a la banca sería el número. Vamos con el número 1. El número 1. ¿Ustedes creen que el número 1 es primo? Sí. ¿Sí o no? No. ¿Por qué sí o por qué no? Entonces, les voy a dar el concepto. Un número es primo cuando es divisible para la unidad y para sí mismo. Es decir, es divisible para uno y para sí mismo. Eso no es novedad porque todos los números son divisibles para uno y para sí mismo. El secreto es que no sea divisible para ningún otro número, aparte de para la unidad y para sí mismo. Por ejemplo, me explico. ¿El 10 se puede dividir para uno? Sí. ¿El 10 se puede dividir para 10? También, porque 10 para 10 me da uno. Si yo les digo un millón, un millón para uno, un millón. Y un millón para un millón, uno. ¿Ya? En eso no hay novedad. Pero, lamentablemente, un número primo es solo aquel que es divisible. Solo para uno y solo para sí mismo. Para ningún otro número. Entonces, ¿cuántas divisiones exactas debe tener? Debe tener dos divisiones exactas. ¿Se entendió? Con lo cual el 1 sí es número primo. Porque solo se divide para sí mismo y para la unidad. Ya. Pero vamos con el número de divisiones exactas. El número 1, ¿cuántas divisiones exactas tiene? No, solo tiene 1. 1 dividido para 1, una división exacta. ¿Se entendió? Si da la casualidad que es consigo mismo, entonces el 1 no contaría como número primo. Porque ¿cuántas divisiones exactas necesitamos? Dos divisiones exactas. Dos. Voy a empezar con las divisiones exactas. Voy a poner que es 1. Y esto de residuo. Vamos a ver un poquito esto de lo que es el residuo. A ver, ¿cuáles eran los términos de la división? ¿Dividiendo? Divisor. ¿Cosiente? ¿Qué es la respuesta? ¿Y el residuo qué es? Lo que queda, lo que sobra. Ya. Entonces, cuando la división es exacta, ¿cuánto me sobra? Cero. Cero, no es cierto. Si la división es exacta, no me sobra nada. Ya. Ahora, vamos a ver. 1, el primer número llamado al banquillo de los acusados es el número 1. 1. Bueno, empezamos con cero divisiones. 1 dividido para 1. 1. ¿Cuántas divisiones exactas? Simplemente una división exacta. Evalúo. ¿Es un número primo? No, no es un número primo, porque para que sea un número primo yo necesito dos divisiones exactas. ¿Quedamos claros con eso, sí o no? Ahora, vamos. Otra vez, reinicio el número de divisiones exactas y llamo al banquillo de los acusados al número 2. 2. ¿Se puede dividir para 1? ¿Sí o no? Sí. ¿Y 2? ¿Se puede dividir para 2? Sí. Entonces, ¿cuántas divisiones exactas? 2. Entonces, ¿2 contaría como número primo? Sí. Sí cuenta como número primo. Ahora, reiniciamos el número de divisiones y llamamos al número 3. 3 dividido para 1 a 3. Residuo 0. División exacta. ¿Sí? Ahora, 3 dividido para 2. ¿Ay cómo? No. No, porque tiene un residuo que no es cero. Entonces, no es una división exacta. 3 dividido para 3 a 1. Residuo 0. División exacta. ¿Cuántas divisiones exactas ha tenido el 3? ¿Cuántas divisiones exactas ha tenido el 3? 1. ¿Por qué 1? 3 dividido para 1 y 3 dividido para 3. ¿Cuántas divisiones exactas? 2. 2. ¿Es un número primo? Sí. 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 Sí es un número primo. Ahora, reiniciamos el número de divisiones y ponemos el número que vamos a llamar en este caso va a ser el 4. 4 dividido para 1. ¿División exacta? ¿Sí o no? 4 para 1. ¿Es una división exacta? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, tenemos una división exacta. 4 dividido para 2. ¿Es una división exacta? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ya tenemos dos divisiones exactas. 4 dividido para 3. ¿Es división exacta? No. No. 4 dividido para 4. ¿Es división exacta? Sí. Sí. Entonces, ¿cuántas divisiones exactas tenemos en este caso? ¿Es un número primo? No. Porque solo tiene que tener dos divisiones exactas. Para sí mismo y para la unidad. Entonces, el 4 no va. Vamos con el 5. Otra vez, reiniciamos el número de divisiones. ¿5 se puede dividir para 1? Sí. Una división exacta. ¿5 se puede dividir para 2? ¿Sí o no? Exactamente. ¿División exacta sí o no? Jóvenes. No. No. ¿5 para 3, división exacta? No. ¿5 para 4, división exacta? No. ¿Y 5 para 5, división exacta? Sí. Entonces, ¿cuántas divisiones exactas tenemos? Dos. Por lo tanto, decimos que el 5 es un número primo. Ahora, vamos. El 6. ¿Qué creen ustedes? ¿El 6 será número primo o no será número primo? El 6 no es número primo. No es número primo. ¿Por qué? Porque se puede, aparte de 1 y 6, se puede dividir para cuánto? Y para 3. Entonces, el 6 no es primo. ¿Ya? Vamos. Con el 7. El 7, ¿será primo o no será primo? Sí. Sí, será primo. Sí, no es cierto. Entonces, el 7 sí es primo. Vamos. El 8, ¿será primo o no será primo? No es primo. No es primo porque se puede dividir para 2 y se puede dividir para cuánto? Para 4. Para 4. Ya vamos. El 9, ¿será primo o no será primo? No es primo. No es primo porque se puede dividir para cuánto? Para 3. Para 3. Muy bien. ¿El 10 será primo o no será primo? No es primo. Se puede dividir para 2 y para 5. Correcto. ¿El 11 será primo o no será primo? Primo. Sí es primo. El 11 es un número primo. ¿Ya? ¿El 12? El 12 no es primo. El 12 es el número menos primo que conozco porque se puede ir para 2. Para 3, para 4, para 6. ¿Se entendió? Sí. Ah, ¿el 13 será número primo o no será número primo? Sí es primo. Y es, es un número primo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí o no. ¿El 14 es primo o no? No es primo. No, porque se puede dividir para 2 y para 7. ¿El 15 es primo? No es primo. ¿El 16? Tampoco es primo. ¿El 17? Sí es primo. Ya, listo. Entonces, se entendió el concepto, ¿sí? ¿De cuándo son números primos y cuándo no son números primos? Ahora, ¿en qué es lo que vamos a trabajar? Yo voy a trabajar en lo siguiente. A ver, los tengo por aquí. Bueno, ahí voy a abrir mi siempre confiable PCInt para poder trabajar. Solo que voy a abrir uno nada más. Se me abrieron dos. Ya. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a trabajar aquí en el PCInt. Listo. Voy a hacer un programa que me haga todo ese procedimiento que yo estaba haciendo. Pero lo va a hacer de forma automática. Es decir, yo al programa le voy a poner un límite. Y le voy a decir, ¿sabes qué programa? Quiero que me arrojes cinco números primos. ¿Cuáles serían los números primos que tiene que arrojar? El 2. El 3. El 5. El 7. Hasta ahí voy 4. Y el 11. Serían los cinco primeros números primos. ¿Queda claro? Pero, entonces, eso es lo que voy a trabajar el día de hoy. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Pues, al programa le vamos a poner el nombre de primos. Y, lo primero que tenemos que ingresar sería el límite. Un límite que me permita saber cuántos números primos voy a generar. Entonces, escribir. Y le voy a poner. Ingrese el límite. ¿Queda claro? Ahora, tendría que leer el límite. Voy a poner una variable que se llame límite. Ahora, también voy a manejar un contador que se va a llamar número primo. Para saber cuántos números primos tengo. Tengo un número primo, dos, tres, así. Voy a manejar también la variable número, que es la variable que voy a ir comparando. Así. El 1 primero voy a comparar. Luego el 2. Luego el 3. Y así. Entonces, la variable número va a empezar en 1. Porque desde 1 empezamos a comparar. Y también voy a trabajar con una variable que se va a llamar residuo. Para saber cuándo una división es exacta. Y residuo, pues, lo voy a dejar en 1. Ahora, ¿Qué me hace falta? Voy a necesitar también un ciclo repetitivo. A este ciclo repetitivo, pues, voy a hacer un ciclo mientras, que es el que más se adapta. Entonces, le voy a decir a este ciclo repetitivo mientras. Mientras el número primo, que en este caso es el contador de números primos, sea menor que el límite que yo escogí, pues, va a ser una secuencia de acciones. ¿Sí? Ah, se me estaba olvidando también que necesito saber cuántas divisiones exactas. Entonces, para eso yo necesito saber número de divisiones. Y número de divisiones va a empezar en 0. ¿Sí? ¿Cuántas divisiones exactas tengo? Y, pues, ahora sí puedo empezar a comparar. Lo voy a hacer con un ciclo para que es, en cambio, dentro de esto, el que mejor puede funcionar. Empiezo con una variable y que va a empezar en 1. Bueno, la variable y va a empezar en 1. Va a llegar hasta el número. Y va a aumentar de 1 en 1. ¿Qué quiere decir de esto que va a empezar en 1 y va a llegar hasta el número? Fácil. Por ejemplo, si número vale 9, va a comparar el 9 con el 1, con el 2, con el 3, con el 4. ¿Hasta llegar hasta dónde? Hasta el mismo número. Hasta el 9. ¿Se entendió esa parte? Va a comparar el 1 con toditos hasta el 9. Eso es lo que va a ser ese ciclo repetitivo. Entonces, dentro de ese ciclo repetitivo, yo voy a decir, primero que nada, que el residuo va a valer 1. ¿Por qué va a valer 1? Porque quiero que sea un residuo que no sea exacto. Y recién voy a proceder a dividir y digo que el residuo va a ser igual a la división. Aquí utilizo una función propia de PCIndi que tiene la mayoría de los lenguajes de programación que se denomina residuo. Y digo, voy a dividir el número para la variable I. ¿Cuál es la variable I? Pues el número es aquí, en este caso 9. 9 para 1, que sería I. 9 para 2, que sería I. 9 para 3, hasta llegar a 9 para 9. Entonces, va a ir dividiendo y va a sacar una división exacta. A ustedes les había dicho que cuando una división exacta, el residuo vale 0, ¿no es cierto? Entonces, voy a decir aquí un sí y le voy a poner lo siguiente. Que si el residuo es igual a 0, pues lo que tiene que hacer es que contar el número de divisiones. El número de divisiones va a aumentar. El número de divisiones sería igual al número de divisiones más 1. ¿Ya? Contamos un número de divisiones. Siempre que haya una división exacta o el residuo sea 0, el número de divisiones va a aumentar. ¿Ya? Luego, esto es lo que va a hacer. Va a comparar con todos ellos. Al final, voy a decirle también un condicional sí y le voy a decir lo siguiente. Si el número de divisiones es igual a 2, es decir, si encontró un número primo, ¿qué tiene que hacer? Si encontraste un número primo, vas a escribir el número para saber cuál es el número que encontraste. Y también voy a subir el contador de números primos. Es decir, ya encontré un número primo. Ahora, número primo va a ser igual a número primo, perdón, número primo va a ser igual a número primo más 1. ¿Esto qué va a ser? Es decir, ya tengo un número primo. Luego, tengo dos números primos, tengo tres, para saber cuándo va a llegar a este límite. Y pues al final de todo esto, yo tendría que decirle que aumentar el número para que vaya comparando. Número es igual a número más 1. Yo creo que ahí ya terminamos. Sí. Creo yo que ya está. Vamos a probarlo. Vamos a ver. Pongámosle 5. Sí. De hecho, ya está 2, 3, 5, 7 y 11. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Voy a hacer una prueba pequeña para que vean de qué se trata. Entonces, voy a poner todas las variables que intervienen. La primera variable sería el límite. La segunda variable que interviene sería el número primo para saber cuántos números primos hay. Ya tengo la variable número primo. La siguiente variable que interviene sería el número de divisiones. El número de divisiones. El número de divisiones. Listo. La siguiente variable que interviene sería el residuo. Residuo. Listo. La siguiente variable que interviene sería i. Y cómo olvidarme también de la variable número. Que me estoy olvidando de aquí de la variable número. Listo. Entonces. Yo creo que son todas las variables. A ver si me estoy olvidando de alguna. Número de residuo. Número de divisiones. No. Creo que ahí estamos completos. Vamos. Empezamos. Vamos a sacar unos cuatro números primos únicamente. Y avanza un paso. Ingrese el límite. Y leer límite. En este caso voy a ponerle simplemente cuatro números primos. Para que vean lo que hace. Ojo. Número primo pasa a valer cero. El residuo pasa a valer uno. Dice. Mientras número primo sea menor que el límite. Cero. Ojo. En número primo estoy viendo cuántos números primos tengo. En este momento tengo cero números primos. Tengo que llegar al límite. Que serían cuatro números primos. Avanzo. Número de divisiones es igual a cero. Y empiezo. Para ahí que vale uno. Ya. Residuo vuelve a valer uno. Entonces. Uno dividido para uno. Pues el residuo va a valer cero. Miren. Número vale uno. Uno dividido para uno. El residuo va a valer cero. Vamos a ver si es cierto. Sí. En este caso el residuo ya se hizo cero. Si el residuo vale cero. Entonces el número de divisiones va a aumentar en uno. Ya me va a contar una división exacta. Se acabó este ciclo. Y me dice. Si número de divisiones es igual a dos. Estoy con el número uno. En este caso no es igual a dos. Entonces. Pasa. Y avanzamos con el número siguiente. Que sería el número dos. Número de divisiones. Vuelve a ser cero. Y ahora vamos a comparar. Dos dividido para uno. En este caso. Dos dividido para uno. ¿Cuánto me da como resultado? Dos dividido para uno. Residuo cero. Número de divisiones. Sube a uno. Se acaba. Ahora. Va a ser dos dividido para dos. Que también es una división exacta. Residuo cero. Y suma el número de divisiones. Ya se acabó. Porque tenía que llegar hasta el dos este ciclo. Entonces. El número de divisiones es igual a dos. En este caso. Sí. Porque dos es un número primo. Escribe el número primo. Y me dice que. Aumente el contador de números primos. Lo que quiere decir. Que ya tengo un número primo más. De los cuatro. Ya tengo el primer número primo. Y continúo. Vamos a ver con el. Número tres. El número tres. Tres dividido para uno. Sí. División exacta. Ahora. Tres dividido para dos. Tres dividido para dos. El residuo. No es uno. No es este cero. Entonces se pasa. Ahora. Tres dividido para tres. Sí. Sí. Es una división exacta. Por lo tanto. El número de divisiones. Aumenta en uno. Y. Acabamos ahora con el ciclo. El número de divisiones. Es dos. Por lo tanto. Escribe el número primo. Y decimos que ya tenemos dos números primos encontrados. Y pasamos a evaluar el siguiente número. Que sería el número cuatro. Ahora. El número cuatro. Número de divisiones para cero. Vamos a ver qué pasa con el número cuatro. Cuatro. Dividido para uno. Sí. Una división exacta. Ahora. Vamos a ver. Cuatro. Dividido para dos. Sí. Cero. Otra división exacta. Me cuenta. Ya vamos. Dos divisiones exactas. Y continuamos. Cuatro. Dividido para tres. No es una división exacta. Por lo tanto. No va a aumentar el número de divisiones. Pero. Cuatro. Dividido para cuatro. Sí es una división exacta. Y ya tenemos tres divisiones exactas. Ya acabo de evaluar el cuatro. Y. Ahora sí. Me dice. Si el número de divisiones es igual a dos. No. Porque el cuatro tiene tres divisiones exactas. Entonces. Va a pasar con el siguiente número. Que es el cinco. Y pues el cinco. Sí va a contar. Como todas las divisiones exactas. Ya tiene dos divisiones exactas. El número cinco. Y. Pues. Al final va a tener dos divisiones exactas. Y va a escribir el número primo. Ahora. El seis. Vamos. Seis dividido para uno. División exacta. Una. Ahora. Seis dividido para dos. División exacta. Dos divisiones exactas. Ahora. Seis dividido para tres. División exacta. Vamos. Tres divisiones exactas. Seis dividido para cuatro. No es división exacta. Seis dividido para cinco. No es división exacta. Y seis dividido para seis. Sí es división exacta. Entonces. El seis tiene cuatro divisiones exactas. Por lo tanto. No es un número primo. Y continuamos con el siete. Que sería. El último. Y pues va a ir comparando. Siete con uno. Siete con dos. Y así. Hasta encontrar el resultado. Que quiere. Al cual queremos llegar. ¿Sí? Listo. Entonces. De esto se trata. Ahora. Ustedes me dirán. Pero profe. Este. Esto de qué nos sirve. Pues nos sirve. Digamos que yo quiero sacar. Los. Cien primeros números primos. Pues ahí está. La computadora lo hace muy rápido. Cosa que a ustedes. Les llevaría muchísimo tiempo. Bueno. El número primo. Número cien. Es el número quinientos cuarenta y uno. Si alguien no me cree. Pues podemos revisar los números primos. Desde el inicio. ¿No? Vamos. El dos. El tres. El cinco. El siete. El once. El tres. El diecisiete. Y bueno. Y así continúa. ¿No? Todos. Y cada uno de ellos. Son un número primo. Quedamos claros con eso. Sí o no. Listo. Entonces. Yo les voy a dejar este videíto. Y ustedes me van a sacar. Van a escribir el código de los números primos. Y me van a sacar por lo menos los veinte primeros números primos. ¿Quedamos claros? Sí. Solo quiero la ejecución. Que es lo que siempre hacemos. Listo. Entonces. Esto es lo que teníamos que compartir el día de hoy. Por favor. Pues de mi parte. Muchas gracias. Y nos veremos la próxima semana. Joven. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.